Mientras tanto, Rafael Camacho Rosales, presidente del Consejo de Comerciantes y Empresarios de Huejo Tzingo, afirmó que existen inconsistencias en el informe de labores de Alberto Espinosa. Además, señaló que los accesos pavimentados en el municipio carecen de colectores pluviales, lo que genera graves problemas para la ciudadanía en esta temporada de lluvias. Ahí tiene usted distintas voces políticas y empresariales. Delia Reyes con los detalles. Al término del segundo informe de labores efectuado por Alberto Espinosa Guevara, Edil de Huejo Tzingo, Rafael Camacho Rosales, presidente del Consejo de Comerciantes y Empresarios en este municipio, destacó que este evento se llevó a cabo con la ausencia notoria de representantes del municipio, además de calificar a la verbena popular posterior al acto protocolario como un acto del presidente ofrecido como lucha espanicirco. Para la comunidad, ya que dijo, no entiende lo que es la economía que en realidad le da vida a este municipio. Una total ausencia de, ya que no entiende la visión o no entiende la economía del presidente, entiende de la música, entiende de las luchas, de pan y circo para la comunidad, pero no entiende lo que es la economía que en realidad le da vida al municipio y lo vuelve a un detonante. Dentro de las inconsistencias que este líder detectó, dijo que Edil mencionó la aprobación de dos reglamentos, sin embargo se desconoce si estos ya fueron publicados en el periódico oficial del Estado, pues reiteró que de esta manera, cómo será válida la ciudadanía, ya que cuando algo se ignora, se da pie a la corrupción. Habla él de que se modificaron dos reglamentos que no han sido publicados y lo que no se publica se desconoce y al desconocerse, cómo se le va a ser válido a la ciudadanía, ya que él menciona que no hay extorsión y cuando una cosa se ignora, pues da pie a la corrupción. De igual en la obra pública que señala, ciertamente en Huevoxingo se han hecho muchas vías de comunicación o se han pavimentado muchas calles, pero no tienen la infraestructura que se requiere. Respecto al número de licencias de funcionamiento efectuadas durante este año, donde el Edil destacó que uno de sus logros fue el incrementar el número a mil licencias otorgadas, Camacho Rosales acusó que esto fue gracias a que esta autoridad creó un clima de terror entre el comercio, ya que cuando efectuaban las clasuras, lo hacía acompañado de elementos de seguridad pública, quienes al ir armados, lo convertían en estado vulnerable. Fue creando un clima de terror ante el comercio, ya que cuando llegaba y clasuraba los comercios, siempre lo iba respaldando la seguridad pública, en vez de que nos presenten luchas, pan y circo, pues más bien acciones que en realidad sirven a la ciudadanía para volvernos competitivos. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.